El Campo Esparte nace hace 17 años en España, como motivación de unos amigos que estuvieron y decidieron, a través de una serie de conversaciones que tuvieron, crear una reunión de amantes a la tecnología. A partir de allí se estuvo llevando diferentes ediciones, básicamente en España inicialmente. Y luego, con gran acogida que empezaron a tener, empezaron a pensar en la expansión. Y hace 6 años llega a Colombia, en la bandera de Pablo Antonio, uno de los cofundadores, que decide apostar por Colombia con una serie de amistades que tenían. Y finalmente hicieron la primera edición, que fue todo un éxito. Fue una edición pequeña, donde hubo solamente 2.000 capucioneros en aquel entonces. Y hoy ya somos una concentración de 6.500 amantes a las tecnologías, la ciencia y la innovación, que son los denominados geeks que tenemos en el planeta. Esta edición de Campo Esparte se va a hacer en Medellín, porque fue premiada como la ciudad más innovadora del mundo, por el Wall Street Journal. Y en conversaciones con ellos hemos decidido traerla para acá, porque el Campo Esparte al ser la bandera de la innovación, la ciencia y la tecnología en el mundial, queríamos estar en la ciudad más innovadora del planeta. Hemos tenido una propiedad increíble en Plaza Mayor, que es esta casa que nos recibe, que cuenta con toda la infraestructura necesaria para que el evento más grande del mundo, la producción que también somos, tenga todo un correr normal en la prestación de los servicios y la mejor calidad de conectividad y de instalaciones para la procesos. Tenemos varias expectativas. Dentro de ellas están que queríamos hacer la mejor Campo Esparte de la Estudio de Colombia y lo hemos logrado. Somos la Campo Esparte más importante en cuanto a que tenemos 6 ponentes magistrales donde tradicionalmente nosotros tenemos 3 o 4 como máximo, en tradición tenemos 6 ponentes magistrales formados y queríamos tener un estadio de juegos que tradicionalmente no teníamos. Y ha sido todo un éxito en el correr de lo que hemos hecho ahora en nuestra parrilla de contenidos para ofrecer más de 500 horas de información a los diversos convencionales que vienen de toda Colombia y de muchos lugares del mundo también que vienen. Gracias. 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 Gracias.